Gocemos la dicha que la vida ofrece y no hay que desperdiciarla porque la dicha se va, se va dejando roto el corazón y nos queda solo penas solo penas y dolor y nos queda solo penas solo penas y dolor cuando la vida nos da el amor nos da ternura nos da su calor Gocemos la fruta gocemos mi bien porque la dicha se va, se va dejando roto el corazón y nos queda solo penas solo penas y dolor y nos queda solo penas solo penas y dolor porque la dicha se va, se va dejando roto el corazón y nos queda solo penas solo penas y dolor y nos queda solo penas solo penas y dolor